son dos males necesarios. ¿Por qué? Podemos decir con esto, porque viene de la mano junto con los ovnis. Así es. Bueno, de hecho, a muchos ofendería este tema, porque precisamente si somos creados por Dios, pues se conflictúa este tema, porque es cómo te atreves a hablar de los extraterrestres, o sea... Es que es muy cuadra. Hasta dónde te lo han plasmado. Por eso te digo, la iglesia y la política son dos males necesarios, y dentro de esos eslabones salió lo de los ovnis. Pero es parte de una cadena que va evolucionando, que se va plasmando. Es una cadena de debate, sí. ¿Sabes qué pasa también? Que al pasar del tiempo, y las vivencias, o las desgracias, o los accidentes que te hayan pasado, te abren un espectro de pensamiento, de la idea, de la percepción de las cosas, totalmente diferente. El escepticismo es un... No creo nada, hasta que no me compruebes, lo que existe, ¿no? No es escepticismo, Braulio, está como hace rato mencionaron, de que el humano llegó a la luna, donde se abrió todo un panorama, que fue una gran mentira, pero ya quedó plasmado en los libros, y muchos se han dejado llevar por eso. Sí, sí, sí. Es como la historia de nuestro país. Los héroes no son tan héroes como decían. Como decían exactamente. Entonces, yo a lo que voy aquí, cuando tú eres escéptico, una cosa es ser escéptico, y otra cosa es ser investigador, o sea, curioso, y preguntar, ¿no?, e indagar. El escepticismo ya tienes una pared, ¿no?, y te vuelves muy estricto, para llegar a lo mejor a una verdad. El ser a lo mejor... No es estricto, es que la buscas. Ajá, espérame, pero a lo que voy, es que te voy a dar el pensamiento a varias posibilidades. El expander el pensamiento para varias posibilidades, eso no te lo da el escepticismo, porque el método de investigación de los escépticos es a lo mejor muy parecido a los científicos, ¿no? Vamos a buscar... Estoy de acuerdo contigo. Entonces, a lo mejor no te... Parte de los desarrollos científicos de nuestra historia, hablando en naves espaciales, en naves espaciales y todo, fue de un sueño, como el que hizo el foco, el que hizo el helicóptero da Vinci, que empezó a dibujar el helicóptero, fue a partir de un pensamiento, y en aquellos tiempos le decían que estaba pues mal, ¿no? O sea, pues, ¿qué es eso? ¿Cómo va a volar? O sea, a lo que voy es que el escepticismo ha sido enemigo del progreso. Muchas cosas. Porque quisiera desvirtuar las cosas pocas que se han investigado, que no se han llegado a una conclusión de saber si es real o no. Eso es lo que ha atajado a este mundo, perdón. Y quiere decir, no, no puede ser. Yo le llamo al escepticismo pesimismo. Porque hay gente que ha hecho grandes cosas en nuestro mundo a pasar de los tiempos que en un tiempo le llamaban locos. Yo les llamaba soñadores. Por eso les digo un sueño. No, no, no. Tiene muchos enfoques psicológicos. Si te vas por la psicología simple, sí es lo que tú dices. Pero si te vas por la psicología compleja, la psicología analítica o la psicología científica, se rompe todo un panorama. Pero... Sí, pero... O sea, sí pueden ser de alguna manera algún tipo de enfoque que sea... que forma el retroceso de muchas cosas. Pero creo que también la creencia simple ha afectado mucho. Ahí tenemos a los que creían muchas cosas, de los científicos que estaban avanzando en su momento y pues por creencias pues se limitó bastante también. Las creencias también afectan bastante. Creo que las dos. Las dos. Creo que serían de alguna manera son patrones mentales que habría que analizar y después ver de qué manera se usan más en beneficio que en perjuicio. Porque si el escepticismo pues no deja avanzar, pero la creencia también llega pues también estamos en la misma. Bueno, la creencia yo creo que va de la mano con la curiosidad, con el probar y esto pasa con el desarrollo natural de los individuos cuando nacen. Cuando vas creciendo pues tienes curiosidad de a lo mejor eres bebé y de ir probando y tocándote para ver qué se siente, caminar, gatear. Yo creo que ese sería el método que deberíamos de seguir como cuando nacemos es probar las cosas y esto yo lo veo con mucha gente que se bloquea por cuestiones del pasado. No tuvieron ese valor para intentar hacer las cosas con un bloqueo. Lo vemos en el desarrollo psicológico de los pequeños individuos en el tema de formación de los tres años a los seis. A lo que voy con mi charla es el método simple, el natural del aprender por curiosidad que no te cuarten la idea de decir no, 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 no. Es que no, güey. Es que no, no. ¿Cómo? A mí tráemelo, güey. Yo te sabré si es verdad. Espérate. ¿Quién eres para que te bajen un extraterrestre? Fíjense que las apariciones bíblicas, las apariciones, vamos a irnos a las apariciones, por eso yo creo que Jesús seleccionó a su gente, ¿no? Igual como un jefe selecciona a su gente, como este, a lo mejor cuando va a una olimpiada pues seleccionan al que tiene el mejor récord olímpico, ¿no? ¿Qué pasó, Lázaro? ¿Cómo estás? Ok, aquí nos mencionan aquí en el chat, dice, espero verlos con Filipo en el karaoke al rato. Bueno, esperemos que nos llegue la invitación primero y claro, vamos a estar, ¿no? Mira, sí concuerdo mucho contigo. No, 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 pero no sé si va a ser en vivo, si va a ser, cómo va a ser el karaoke, bueno, pues vamos a esperar a que nos llegue la explicación y primero la invitación, ¿no? Pues sí. Sí, concuerdo mucho contigo porque antes de que ser, por ejemplo, ser escéptico o ser falto de fe o ser un religioso, ser un fanático, ser lo que tú quieras, como tú le quieras llamar, yo creo que ante todo primero debemos ser investigadores para tener algo con fundamento. Nosotros presentamos como, por ejemplo, ahorita manifestamos varias evidencias. Ahora, también hay que ser críticos y tener un propio criterio. Pero debes de tener bases. Las bases ahí se las mostramos, son las evidencias. Yo creo que una evidencia que viene viene de la mano de una recomendación tras otra recomendación donde no tienes físicamente tú el desarrollo de esa investigación para poderla fortalecer, queda en lo mismo. Pues seguimos jugando a pinches de... Es un paso de evidencias. Por eso, el pinche teléfono descompuesto, el juego de los teléfonos descompuestos. La verdad. Fíjate, es interesante. Fíjate, es bien interesante. Hablamos de... Si hablamos, por ejemplo, de ovnis, empieza a salir, por ejemplo, el tema histórico. Después salen temas que queremos basar en ciencia, que elementos, que materiales, etcétera. Después salen pensamientos religiosos. Ahora vamos a ver esta religión o vamos a ver estos antecedentes o vamos a ver las creencias. Como lo comentaban, realmente es un panorama muy abierto que desgraciadamente como que no da una guía, no tiene una guía y creo que tendríamos que primero, de alguna manera, de todo ese panorama abierto, tratar, tratarlo, pero por temas. ¿No? Si vamos a ver lo de ovnis, por ejemplo, y vamos a platicar, no sé, de materiales, ciencia y física, pues creo que empezaríamos buscando precisamente los materiales y, pues de alguna manera, bases ciertas, científicas o estatutos que nos hagan tener base de lo que hablamos. O sea, si vamos a hablar de algún material y algún elemento, de algún compuesto, de alguna fabricación, pues ya tenemos los datos y todo lo que nos va a fundamentar lo que decimos. Y si nos vamos a pasar, por ejemplo, al tema de religión o de vestigios o de registros antiguos, pues entonces ahora sí nos vamos al tema de los vestigios antiguos y empezamos a trabajar ese tipo de cosas para no estarle brincando de uno a otro y a la vez que no nos lleve a ningún lado. Es que son variables que te dejan en el mismo punto o en cero. Cada una de esas variables se dejan en cero. Está difícil, está difícil ver este desarrollo, todo este desarrollo, porque si uno habla de una cosa y luego se pasa a la otra cosa y ya no estamos ni en el mismo canal. O sea, se pierde la línea, se pierde la secuencia. Sí, sí. Son variables y son ciclos que tienen ligados de todos los temas. Una palabra, una palabra que no se pierda en este momento es un mundo, es un mundo y te lleva a todos los temas que contamos ahora. Creo que no funciona bien el micrófono, que no oigo bien. No, es que estás lejos. Estás lejos o no, pero tienes el micrófono ahí al lado, no, es que no te escucho bien, estás lejos. ¿Ya ahorita? Ándale, ahí sí. Sí, te digo que cada palabra es un mundo, así como ahorita hablamos de escepticismo, es un mundo de ideas que vienen ligadas a muchas variables y estas variables te llevan a cada uno de los temas que tocamos, pero el desarrollo, el desarrollo así como de ovni, que son objetos que no podemos totalmente estudiar, nos manda a otro mundo, otro mundo que nos enfoca a todas las variables que ahorita quedaron plasmadas. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una liga que nos puede unir a estos ciclos que vienen caminando, pero nos deja en el mismo punto cero. ¿Por qué? Porque lo desconocemos, porque desconocemos realmente lo que tenemos más cerca de nuestro entorno. Hasta nuestro mismo cuerpo humano lo desconocemos en toda su totalidad. Nos deja en el mismo punto de que cómo podemos enfocarnos a otro estudio donde lo que tenemos enfrente no lo podemos haber definido ya. pero para armar una plática yo creo que tendríamos que hablar por lo menos de lo que de lo que sí sabemos, ¿no? De lo que sí tenemos ya bien bien claro. Pero esa es la limitante hasta dónde sabemos. Yo te puedo decir abiertamente que mi punto de conocimiento es nulo ante todas las variables que hemos visto que se han plasmado en nuestro alrededor. Es cero. Porque vuelvo a caminar de las dudas que se me vienen presentando con ahorita los temas tan abiertos que tocaron. Temas que se vienen plasmando donde yo no tengo algo físico que estudiar y vuelvo a empezar desde cero. Porque se abre un poco más el panorama de estudio. Porque las incógnitas vuelven a entrar. ¿Y qué les parece si lo platicamos al revés? ¿Qué les parece si platicamos de lo que no sabemos? Por ejemplo vamos a hablar de que los elementos de la tabla periódica se fueron descubriendo poco a poco y todavía faltan muchos por conocerse. Significaría que hay más elementos que no conocemos. ¿No? No, yo pienso bueno, hablando de la tabla periódica como dice bueno, falta este que se que faltan por conocer que se den a conocer los elementos yo creo yo creo y estoy prácticamente seguro que en muchos temas y vamos a decir que no que el gobierno a veces esconde muchísima información por ejemplo en los químicos en los sustanciales en la tabla periódica estamos viviendo ahorita una contingencia a nivel mundial una contingencia sanitaria ustedes creen una pregunta ustedes creen ahorita que estamos hablando de químicos ¿creen ustedes que ya existe la vacuna para el coronavirus? Yo digo que sí pero no la van a cotizar de una manera fuerte la van a cotizar fuerte ¿para qué? Bueno quieren tocar ese tema lo tocamos ya muy abierto no nos vamos a entrar tampoco ahorita pero sí a lo que yo me refiero es que hay temas que son muy importantes para la humanidad que se den a conocer o que tengan de conocimiento popular pero el gobierno de alguna u otra manera lo oculta lo tapa como es en el caso por ejemplo ahorita de que estamos hablando de los ovnis de los extraterrestres que a pesar que hay evidencia tratan de negarlo hay un y lo dije yo al principio un ministro de Canadá hablando un conocimiento de las diferentes razas extraterrestres ¿cómo supo él de las razas extraterrestres? no lo sé esa información que falta por ejemplo apoyando eso que dices en otro aspecto si hablas de la vacuna yo te puedo hablar por ejemplo de materiales que son altamente energéticos si bien se ha hablado de gasolina si bien se ha hablado que de petróleo si bien se ha hablado de muchas cosas no sabemos nada de cuando por ejemplo se mencionan los materiales radioactivos sabemos que hay minas de carbón que la mina de plata que minas de oro pero ¿qué pasó con esas minas de uranio y de plutonio? en donde un pequeño objeto carga una energía increíblemente grande eso sí se lo guarda el gobierno porque hay competencia entre gobiernos para ver qué países tienen mayores materiales energéticos y ver de qué manera pueden utilizarlo porque una de esas objetos puede tener una energía tan grande que puede mover y hacerse muchísimas cosas con esos objetos materiales radioactivos que solamente escuchamos cuando resulta que se robaron no sé qué contenedor que contiene materiales radioactivos y aguas con eso pero en qué lo utilizan qué objetos se pueden mover si un motor simple se puede mover con cierta cantidad pequeña de gasolina de petróleo de combustión interna ahora imagínate que lo adapten con un pequeño gramo de uranio de plutonio y de otros materiales radioactivos sería increíblemente mayor este tipo de industria que no se da a conocer nada más nos dan a conocer la Everready y la Duracell ¿cómo ven estas momias de Nascar? yo pensé que la estabas vendiendo mi hermano no 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 las momias de Nascar del Perú la cabeza la cabeza no creo que ellos se la alargaran o se la aplastaran como algunos africanos hacen para alargar sus cuellos pero es una técnica que ellos tienen pero ¿de dónde aprendieron esas técnicas? este pues aquí no sé aquí checando lo forense pues no este no aparece por compresión por comprimir el cerebro con algún material o sea no aparece en el vestigio en el vestigio vaya o en las tradiciones ¿no? porque haciendo de alguna otra manera pero a ver dime mira creo que esto las respuestas directas están desde nuestros antepasados y desde la forma de nacimiento humano al momento de que el feto o ya el producto viene naciendo viene naciendo y hay una obstrucción dentro del paso muchas veces por parte de lo que es el desarrollo del organismo se requiere de algunos instrumentos y si lo haces mal si lo haces mal produces un daño permanente al momento de que tratas de jalarlo muchas veces les rompían el cuello les alargaban el cráneo al momento de tratar de ayudarlos a salir ¿por qué? porque muchas veces por ejemplo las mujeres tenían muy cerrado lo que es el cuello de la matriz y eso se ha visto en la actualidad y si te enfocas a lo que es el desarrollo de la historia es parte de la evolución puede ser puede ser y que han tenido ellos hay una cultura hay una cultura no sé si la han visto bueno referente a esto porque son momias no sabemos que les pudo suceder pero hay una cultura de unas personas con cuellos muy largos no sé si la han visto sí sí se lo ponen bueno se ponen arillos y se empieza exactamente entonces sí se puede modificar esa es una esa es una forma y hay otras formas hola Nancy hay otras formas que las culturas emplean para modificar su estructura esa es una déjame de otra y se las digo pero sí es algo común de alguna manera ok bueno yo creo que el tema extraterrestre es muy amplio ya lo están empezando a atacar los gobiernos como Japón este de hecho déjeme noticieros también ya lo están tocando fuertemente de hecho no sí sí pero a lo que voy es de que lo voy a poner así como 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 evidencia vaya que este pues que así lo están este manejando este Japón ¿Mander? lo que dicen los suscriptores vamos a responder eso dice bajo el rating porque con oro sólido dice Gerardo Ríos casi espérame aquí por acá andaba uno Gerardo Ríos dice qué hermoso sonido del tren dice María Toblin dice cuando aparezcan esos extraterrestres los veamos entonces creeré si es probable que la vacuna ya esté ahí porque la élite ya lo tiene bien planeado dice Uranguchangorilón chimpansimón rating 18 van bajando qué pasó trascente pues bueno ya saben que dice poco pero dice el de la mora dice pocos pero informados y queriendo informar más pues bueno este pues ahorita que bajó un poquito aquí la la temática se estaba poniendo bueno pero bueno eso ya lo lo iremos este superando pero bueno ahorita vamos a leer lo que dice el gobierno Japón dice que el gobierno Japón confirmó que está preparando protocolos ante el eventual ataque extraterrestre bueno no sé si sea esto lo dice Infobae que es un portal de información no sabemos qué tan cierto sea pero también el Pentágono ya también lo aceptó respecto a este tema entonces yo quiero quedarme con la idea ¿Quieres que te diga una de las dudas que yo tengo Braulio? Ario 51 dime dime mira ahorita ya sufrimos un impacto que no fue lo de un meteorito ni de una nave que acaba de chocar y muy fuerte ahora nos va a venir de esta misma índole muchos impactos porque el primero que plantaron no causó el impacto requerido este es el segundo no ha causado no ha causado el impacto requerido bien en los demás pero este es importante hacer un enfoque directo ya de este estudio porque se está saliendo fuera de contraste y viene viene relacionado y encaminado directamente a lo que es el calentamiento terrestre ya esto viene muy fuerte y te van a sacar impactos te van a sacar otros desarrollos te van a sacar un mundo de cosas que indirecta o directamente nos van a impactar eso ya viene viene muy ligado con las variables que están enfocando ahora son temas que empiezan a plasmar poco a poquito vamos a leer el área 51 que es la más conocida de lo que te hablabas hace rato el área 51 área 51 Lázaro quiere opinar dime Lázaro aquí hay una pregunta en el chat que es de nuestra amiga Pili que dice que hay de la mujer que dijo hace un año que un extraterrestre le embarazó alguien sabe de ese tema o has pensado no 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 sabía yo si lo escuché no lo había escuchado había escuchado que ya había nacido un hijo de un extraterrestre y que son los híbridos a caray no no sabía de ese tema no yo lo escuché los reptilianos también pero no ahorita realmente sí se los es la primera vez que lo escucho yo no lo había escuchado déjenme nada más leer esto de la del área 51 porque dicen que por acá que ya no está funcionando pero este pues sigue sigue caminando dice que el área 51 donde vive realmente los extraterrestres que eso es un es un documental de W que es un incluso tiene un canal de televisión este casi dos millones de personas que quieren cazar lernígelas en el área 51 en septiembre pero dicen realmente los investigadores sobre la vida extraterrestre y entramos en contacto con ellos leo rápido así rapidísimo para algunos es broma pero para otros se le ha tomado en serio 1.9 millones de personas se han anotado en facebook para para saltar al campo de pruebas y de entrenamiento militar estadounidense en el área 51 en nevado el 20 de septiembre lo duró del grupo está firmemente convencido de que el gobierno de los estados unidos esconde objetos de valor no identificados o sea ovni o extraterrestre ahí en el ministro perdón el misterio del origen de la vida mientras los los teóricos de la conspiración se preparan para el para que el viaje a nevada en internet los científicos piensan en la vida extraterrestre me resulta muy sorprendente que no exista vida o sea que le resulta o sea es lo que está diciendo un científico me resulta muy sorprendente que no exista vida extraterrestre dice por ejemplo el astrólogo dark shooter este de la universidad técnica de berlín dice los trillones de planetas y lunas que existen sería extraño si fuera si fuésemos los únicos bueno el único lugar donde hay vida dice Schuller Macruth busca la vida de forma más simple los microbios para ello intentan encontrar cosas exactas bajo las cuales puede existir vida pues está chido o sea es lo que estábamos platicando hace rato que este que puede haber vida que obviamente nos cerramos a la idea de que no hay vida pues hemos visto que pues hay sondas que han mandado a otros a otro a otro planeta y parece que en Marte que el planeta rojo incluso hay una hay fotografías donde hay una como cara hay como trazos de algo bien planeado de como de en este caso como infraestructura también se parece hay agua hay agua también entonces yo creo que hay otro planeta que se está investigando que es no recuerdo como se llama se me olvidó ahorita el nombre tiene un nombre así medio raro entonces yo creo que es un tema bien cañijo que hasta nos puede llegar hasta contrapuntear ¿no? hasta contrapuntear ojalá que Jorge no se sienta aludido con mis comentarios este porque este pues es que lo que pasa es que a lo mejor este porque si hubo un rocecillo ahí ¿no? a lo mejor no mira es como yo te lo comento por ejemplo no hay que tener un criterio desconocemos realmente lo que tenemos aquí del cuerpo humano en toda su extensión desconocemos realmente nuestro ambiente que nos rodea desconocemos el aire el subsuelo el mar y lo lógico de la lógica es como tenemos todo el conocimiento de la luna y de marzo con un amplio panorama eso es donde yo ya lo lógico de la lógica ya no lo entiendo lo que ya no se entiende bien yo si me gustaría digamos este terminar con esto bueno no terminar verdad pero así como que pues mi mi límite siempre le digo a la gente con la que platico esto ya si bien adentrados y todo mientras mientras no mientras no podamos explicar mientras no podamos explicar ni siquiera reproducir la misma gravedad del planeta tierra lo demás no 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 podemos ni siquiera imaginarlo o formularlo porque se sabe de una fuerza de atracción aquí en la tierra pero pues obviamente magnética magnética pero conocemos los magnetos y son mucho muy diferentes esta fuerza atrae todo no ha podido ser reproducida replicada menos un objeto que sea libre inmune de la gravedad hay objetos que vuelan que utilizan el aire lo que ustedes quieran pero un objeto que cancele la gravedad un objeto que sea lo contrapuesto de la misma gravedad pues no lo hay y mientras no podamos descifrar la energía no podemos explicar ni siquiera un objeto volador y si no explicamos eso obviamente si desconocemos eso vamos a desconocer todo lo demás no tenemos fundamentos para todo lo demás ya tratar de soñarlo imaginarlo ya es otra cosa pero no podemos ni siquiera generar una ya no cancelar la gravedad generar una propia generar una de un objeto de algo que atraiga todo o sea no por ningún lado por ningún lado entonces hasta que no podamos explicar eso yo creo que no podremos partir a otros lados es mi opinión tu conclusión final pues fíjate que eso eso te puedo decir que lo pudieron haber dicho hace 100 años de lo que les expuse hace rato de la tecnología del celular si hace 100 años atrás te vas con esta misma lógica y ahora te estaría presente es por eso que ya tuvieron las respuestas si o sea es que yo creo que vamos caminando despacio muy despacio porque hay veces hay veces que la gente no cree pero este mundo está hecho de los soñadores de los que soñaron en hacer algo en hacer una computadora en hacer un celular un microondas que dicen que es extraterrestre también que la lavadora también la lavadora utilizaron la tecnología centrífuga que utilizan en la nave espacial bueno para para entrenar a los pilotos es una como la rueda de la fortuna perdón como en este la puerta centrífuga este a lo que voy es de que este mundo está hecho de soñadores y si no sueñas en algo que quieras desarrollar o hacer o hablar ese ese mundo no encaja mucha gente hay mucha gente que no le gusta desarrollar nada más le gusta repetir historias contar las historias que ya pasaron pero no son visionarios no son este gente que realmente tenga el espíritu para desarrollar de creer recuerda que es muy difícil que empieces una idea porque esa idea nadie la conoce solamente tú dime la cero ok aquí está nuestra amiga Mónica G Abarca González y nos dice disculpen para hablar de este tema deberían estar bien informado es un trabajo de investigación intenso que pena su programa bueno amiga lo primero que podríamos decir es que es un programa donde vamos introduciéndonos en el tema no podemos hablar a grandes rasgos ni profundamente primero vamos a introducir al público en este tema para poder dar ya más adelante programas con temas mucho más profundos con mayor análisis y mayor trabajo de investigación este es un programa por decir un programa con un tema piloto ¿cómo se llama? análisis primordial porque no estamos hablando no estamos hablando de simples creencias o de si vamos a idealizar o a creer en unos dioses no estamos analizando puntos estamos haciendo un debate no es de hecho estamos debatiendo ¿cómo se llama? Mónica G Abarca González Mónica es el primer programa que tenemos de este tema vamos a ir desarrollándolo poco a poco vamos a ir invitando también igual que en los temas políticos que siempre tocamos porque mucha gente piensa que los que hablamos de política nada más sabemos de algo de política pero cada sábado vamos a tener temas diferentes a lo mejor ahorita que surgió también el tema de la religión que es bien polémico al rato a lo mejor le digo a un padre si se conecta a un pastor para que nos explique cómo ven ellos la religión yo les traigo a Solalinde y podríamos invitar al padre Solalinde también porque él también nos puede contar la historia de adentro de la iglesia y ahorita que está fuera de la iglesia ya como un civil y como un social entonces yo creo que hay que tener un poco de relax y le pido a esta chica a esta audiencia que cuando entras a una dinámica como esto tienes que estar preparado a que te petarden y que tú petardes o sea es que se te tiene que hacer el cuero más duro este por otro por otro lado por ejemplo o sea viéndolo claramente por qué abarcamos este tema si hubiéramos abarcado un tema médico antes de que llegara el coronavirus a lo mejor también hubiéramos hablado al aire hubiéramos soñado hubiéramos pensado que es conspiración ahorita está este tema ¿por qué? porque el gobierno de Estados Unidos lo sacó al aire entonces vamos a ver si puede ser un tema político vamos a ver si hay algunas pruebas vamos a ver si a lo mejor vamos a investigar a lo mejor es pura mentira a lo mejor si tienen bases y a ver cómo andamos en esos temas pero Estados Unidos lo sacó a la luz y si mañana saca algún tema no sé radioactivo pues igual vamos a tener que estar hablando de radiaciones y ver si somos investigadores investigadores que entre más estudiemos cada uno de los temas vamos a ampliar más el conocimiento ahora sí de la alimentación intelectual de nosotros para qué para tratar de informar mejor todo esto pues ayuda claro yo creo que nuestra audiencia o en este caso esta chica a lo mejor es escéptica de nuestro conocimiento ¿no? y poco a poco porque el conocimiento se adquiere y a lo mejor fue escéptica ahorita entonces es por eso que a veces los escépticos son muy tajantes ¿no? entonces no dan chance de esplayarse inaceptable porque si hubieras hablado directamente de ovnis y de extraterrestres a lo mejor le hubieras centrado en una idea que ya ya tiene plasmada claro sí sí tienes razón bueno ya nos contesta y nos comenta dice gracias por su explicación espero así sea de ser así éxito un tema muy interesante sí vamos a estar hablando poco a poco nos vamos a estar introduciendo nos vamos a estar llevando un tema definido para poderlo ampliar y ya con criterios y bases ya sólidas investigaciones aumentadas oye Braulio Braulio interactuar con las preguntas así como ahorita lo está pasando Lázaro para debatir y esa es la idea esa es la idea el auditorio el auditorio también puede participar si claro de hecho hemos invitado a gente del auditorio y ha platicado en este canal este a lo que voy este el escepticismo pega y es tan grande que hasta los mismos reporteros del medio de comunicación tradicionales nos han pegado a nosotros los youtubers están tan escépticos ellos de que nosotros no somos nada que vean un ejercicio que nadie le o sea que nadie le importaba mucho ahorita con el tema político y la pandemia pues nada más se cuelgan de esos temas entonces voy que el escepticismo es muy parecido al ego porque prácticamente tratan de aislar a las personas que están tocando ese tema o el escepticismo de que no pueden superar o no te pueden superar ¿sabes por qué siempre pongo ejemplos de los libros? porque hay mucha gente que piensa que en el contenido de los libros va a encontrar sabiduría y ahí no encuentras sabiduría ahí encuentras el conocimiento y la sabiduría es en base del desarrollo personal y el pensamiento es muy diferente el conocimiento a la sabiduría muy diferente fíjate que ahorita por ejemplo uno de los temas y lo tocó Lázaro este creo que Miki también viene ligado a las eventualidades de los extraterrestres viene ligado ahorita con el impacto de lo que viene a futuro con el tema que tú tocaste de Japón o sea ¿qué otra cosa viene plasmada como variable de que si no te impactó una te va a impactar otra y si no ya vienen caminando con la siguiente con las dos mismas juntas de la mano vienen ligadas son variables que vienen ligadas y son temas que si lo sabes ligar es porque se está investigando para encontrar respuestas claro yo creo que este por este yo creo que el nuevo cambio de mundo porque la otra vez este este dije nuevo orden mundial y ese es el orden que ya estamos quitando el cambio de mundo este yo creo que a lo mejor no sé y con la tecnología que decía Richard de la 5G que de que fueron varios satélites lanzados que bueno yo me creo que de que este a lo mejor pudo haberse una explicación como lo hizo Estados Unidos cuando cayó ese supuesto objeto no identificado decían que eran globos para meteorológicos bueno no sé a lo mejor yo también me quedo con esa idea no estoy diciendo que sea escepticismo simplemente me quedo con con puede ser 50 y 50 porque el escepticismo es tajante ¿no? de que no y no hasta que no se verifique ¿no? este me quedo con 50 y 50 para tener los dos pies puestos en los dos lados ¿no? y que siempre me gusta tener los dos pies siempre me gusta tener los dos pies ahí puestos dime Lázaro este bueno antes de de continuar quiero darle ese es el significado de escéptico dice que escéptico es aquel o se le designa a todo aquel que no cree duda o desconfía de la verdad la posibilidad o la eficacia de algo eso es ser escéptico por eso a veces yo lo repetí hace rato que de la palabra pospretérito y se lo comentaba también a Jorge que es mal empleada este Lázaro favor puedes buscar lo que quiere decir pospretérito ok este y te vas a dar cuenta que otra vez se lo se lo comenté a un cuate que escribe mucho y creo que es profesor de español no sé se va a mandar a la misma temática de lo mismo que acaba de mencionar Lázaro para el que se queda siempre con la duda es el viaje ahorita es que tiene está bien padre el pospretérito por eso siempre lo manejo y pareciera que es la pregunta que alguna alguna vez hizo Carl Sagan también de las estrellas también se lo hizo a la mejor Galileo Galilei también se lo hizo a la mejor construir una máquina pero es que eso ya te lo manejaba Nostradamus si, si, si te digo algo más reciente porque si es un poquito más allá todavía del siglo XVIII creo ¿no? si no mal recuerdo si entonces hay que estar abierto yo soy de las personas que estoy abierto a posibilidades y opciones yo no soy ese yo creo que ahorita por ejemplo ve la definición este es un mundo una palabra es un mundo si de hecho si y parte de lo importante es que el pospretérito es la base de un sueño de alguien de viajar al pasado para entender el presente ¿qué pasó Lázaro? ok a ver si lo alcanzan a ver pospretérito ajá nombre masculino dice tiempo verbal que expresa una acción hipotética en el presente o en el futuro es lo pero es que era muy limitado si porque habla del pasado el pasado pero el único el único que yo he visto por ejemplo con un estudio real y profundo de lo que es el presente para aprender a estudiar su pasado y hacer una rectificación hacia el futuro Nostradamus pero en algunos detalles por ejemplo se equivocó y los que lo interpretaron fueron los que cambiaron toda la temática de ese desarrollo pero viene bien enfocado a este tema es que mira estaría bien estaría bien que una persona pudiera predecir muchas cosas y fueran reales o sea eso vamos a verlo que a lo mejor no es tan fumado no es tan soñado eso si pudiera suceder como han sucedido muchas otras cosas de increíbles personas pero pues también creerle a una persona simplemente por el hecho de creerle en su tiempo que sucedió y que dijo y uno que lo escuche y que crea eso pues está muy difícil también o sea tanto él a lo mejor podría tener fundamentos para decir lo que sea como uno está tan descabellado mi exactamente déjeme déjeme compartirles lo que encontré les comparto la pantalla no sé si ya la están viendo esta definición de pospretérito el término pospretérito aceptado por la Real Academia Española como pospre pospretérito alude a un tipo verbal se trata del tiempo también conocido como condicional y simple bueno aquí dice es importante recordar que los condicionales en el ámbito de la gramática son tiempos que ubica la acción expresada por el verbo en un punto que resulta anterior o sea pasado al momento de la expresión al presente aunque pospretérito a otro instante del pasado va al momento no sé si le entendieron o leí como pero fíjate que está bien enfocado pero es lo que te digo nosotros si manejamos un desarrollo de psicología simple tal como lo mencionaba Miki podemos alcanzar a definir ese tipo de respuestas ¿por qué? porque nosotros tenemos conocimiento por ejemplo de que hubo una segunda guerra mundial hubo una guerra en el Golfo Pérsico hubo una revolución hubo una independencia entonces son hechos trascendentales que nos han marcado en nuestro pasado pero también lo podemos encaminar a un presente y prepararnos para un futuro de hecho sí y podemos hacerlo con la misma temática con la misma temática de un pospretérito de un nos la damos de hecho aquí viene ya la definición porque es que tiene varios acciones la palabra dice que el caso específico de la condicional simple o pospretérito de la acción se expresa como no hubiese terminado es habitual que el pospretérito se utilice para hacer referencia a un acontecimiento hipotético el pospretérito por lo tanto se emplea para nombrar acciones futuras que se consideran desde el pasado son hipótesis fundamentadas además de un se usa para indicar posibilidades o probabilidades veamos un ejemplo después de que el presidente comunicara los nombres de los nuevos integrantes del gabinete su secretario privado anunciara su dimisión como se puede advertir anunciar hacer mencionar un acto que se concretó en un pasado o sea estás adelantando la hipótesis como se dice es una hipótesis de lo que puede suceder son hipótesis fundamentadas está como ahorita por ejemplo cada uno de los movimientos que se están viendo ahorita en la actualidad con lo que vivimos el día de hoy y cada uno de los pasos que está generando presidencia presidencia está checando lo del pasado para enfocarlo en el presente y para enfocarse a un futuro así es de hecho es la herramienta fundamental de este gobierno manejar el post pretérito para detener los ataques futuros ahorita la